Mi nombre es Juan Esteban Incapié Rivera y soy gerente de proyectos de ERCO Energía C.A.S. ERCO es una empresa especializada en desarrollar proyectos de energía renovable. En este momento específicamente trabajamos con energía solar. Trabajamos con energía solar fotovoltaica para producir energía eléctrica, energía solar térmica para calentar proyectos industriales o residenciales. En el tema de energía solar fotovoltaica trabajamos dos tipos de sistemas. Trabajamos un tipo de sistema aislado, donde digamos uno puede tener una batería en la casa, almacenar toda la energía que produce el sol durante el día y utilizarla por la noche. Y trabajamos un sistema interconectado que tiene como ventaja frente al aislado que es más económico, donde uno produce la energía y lo que produce en el momento se consume inmediatamente. Por ejemplo acá tenemos un sistema interconectado donde producimos la energía con la radiación que llega inmediato y nos la consumimos en la oficina. Entonces la oficina la utilizamos para consumir la nevera, por ejemplo, en el momento que esté prendida los computadores la iluminación y eso ayuda a reducir la factura mensual de energía como está.